Bueno, esta radio se caracteriza por varios kioscos, ¿no? Celso Cuadro tiene los suyos, Gerardo los suyos, Nico los suyos y quien les habla los suyos. Y justamente ahora estaba en uno de los kioscos, Nico, por eso lo tenemos hoy un poco más tarde. Bienvenido, Nico Pérez. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes, en un momento realmente importante para Canal 5, que es el canal de los Juegos Olímpicos. El otro día inclusive lo hablaban en Aspen que el canal donde se ven los Juegos Olímpicos únicamente es el 5 acá en Uruguay, ¿no? Por lo menos en materia de canales abiertos, creo que es así, Nico. Buen día. Buenos días para todos y estás en lo cierto. Es el único canal que va a pasar en los Juegos Olímpicos. Adquirió los derechos en la sociedad con el Comité Olímpico Uruguayo. Así que habrá Juegos Olímpicos hasta el 11 de agosto por la pantalla de Canal 5. Desde las 4 de la mañana hasta lo único que se van a emitir en vivo, además de los Juegos Olímpicos, son los noticieros. De 8 a 9, de 12 a 13 y de 19 a 20 y 30 horas. Así que van a estar a full este mes. ¿Te vas a levantar a las 4, Nico? ¿Te va a tocar levantarte a las 4 algún día o antes? No, ahí va a venir la transmisión de Guatemala con el neutro. Bueno, mejor, mejor. Pensaba, si te tenés que levantar a las 4, bueno, la transmisión arranca a las 4, pero en realidad uno cuando está en un medio... Cada vez es un enganche con el neutro en vivo y nosotros arrancamos a las 9. Ah, bien, bien. En realidad igual tengo que venir antes al informativo y después irme a la productora de donde se hacen los Juegos. Bueno, qué lindo, qué lindo. Qué lindo este momento porque además sé que es algo que te gusta mucho hablar de distintas disciplinas deportivas. No solamente sentarte en el fútbol, si bien tenemos cierto fanatismo por el fútbol, el uruguayo es muy futbolero, pero sé que a ti te gusta mucho ir por distintas disciplinas deportivas y bueno, es muy enriquecedor este trabajo que vas a hacer en los Juegos Olímpicos, ¿no? No, está bueno, está bueno. Aparte es también una forma de aprender, de ver deportistas que se destacan en diferentes rincones del mundo, ver la organización, cómo sale todo, que es totalmente distinto a un desfile inaugural en un río como el Sena, que se pusieron 1.400 millones de euros para tratar de sacarle la contaminación que tenía para que puedan nadar ahí, hacer triatlón y aguas abiertas. Unas 500.000 personas esperan, entradas en butacas de hasta 2.900 dólares, 45.000 efectivos asignados a la seguridad de esta ceremonia inaugural, porque claro, el tema de seguridad es muy importante también. Me mandan por acá, sí, no, te escucho, adelante, adelante. Que se han dado varias amenazas allá de gente que se pone chistosa y bueno, a veces eso también habría que aprender que están jugando con el tiempo de gente que está trabajando. Claro, claro. Sí, es verdad, es verdad. Me mandan por acá algún mensaje, ya repercusiones de tu trabajo, ¿eh? Me dicen, hola, buen día, Johnny. Como siempre desde Costa Azul te escuchamos. Un saludo a Nico, que lo voy a hallar comentando en los Juegos Olímpicos. Se va a hacer especialista en varios deportes. Entonces, un abrazo, dice Carlos. Nico ya es especialista en varios deportes. Lo que pasa es, claro, si armamos la columna con todo lo que sabe Nico en materia deportiva, tendríamos que armar una mañana entera de deportes, ¿no? Esa es la realidad. 10 minutos ya está. Claro, por eso 10, 15 minutos. El hombre sabe y sabe, Carlos, ¿eh? No es ningún inexperiente. Por eso está acá con nosotros. Me dice por acá, no solo de deportes habla Nico, también le gusta hablar y conoce mucho el cordero con chocolate, dice Carlos. ¿Otro Carlos? Es cierto, es cierto, es cierto. Este es otro, ¿eh? Probé en las Eduardas. No es Carlos, sino que es Carlos, con ese, porque vio que la... El amigo de Liverpool ya... Porque Carlos estaba. Claro, Carlos con O, porque se autoapodó así, porque había varios Carlos, mandó el mensaje anterior, el de que te vio comentando los Juegos Olímpicos. Y este otro fue el amigo Carlos, con ese al final. Bien, 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 bueno. Sí, le invocó también porque probé carne con... Bueno, no solo de deportes, es verdad, Nico sabe mucho de música, le gusta mucho la música, y además tiene su programa los días domingos a las 9 de la mañana, por acá por su lado. Sí, que se lo tengo que pasar. Mándelo, mándelo, dijo un amigo, mándelo. Mandala, dijo Ricky, a la pelota, ¿viste? Ricky, el 9 de la senior. Sí, claro. Cuando está en la cancha dice Mandala, y de repente está en la saga la pelota. Don Felipe, mirá, un programa también adaptado un poco a los Juegos Olímpicos. Don Felipe de AFC va a estar el domingo. Don Felipe, qué bueno. De AFC, que es una banda, para los que no conocen, de rap y hip hop nacional. Sí, sí, que están haciendo cosas nuevas. Y lo asocié con el hip hop porque Snapdog estuvo con la antorcha olímpica hace un ratito. Son de San José. Rapero estadounidense. Los AFC de San José son... De San José. Sí, sí, sí. Maragatos ellos. Bueno, tengo un amigo ahí que toca la batería. Inclusive toca con Gustavo Cordila también. ¿Mira? Sí, que toca la batería. Toca muy bien. Así que bueno, hablamos de deportes. Además de los Juegos Olímpicos, ¿qué novedades tenemos? ¿Y cuál es además el menú de esta tarde? Porque sé que vas a estar en la transmisión. ¿A partir de qué hora te podemos ver por Canal 5, Nico? Desde las 14 horas comienza la transmisión de ceremonia inaugural hasta las 18 y 15. Bien. Hay que ver si llego con la voz, pero bueno, esos son detalles. Y bueno, tome mate, grapamiel, no sé. Haga lo que pueda. Estoy con mate, jengibre, limón, de todo. Hay un jarabe. Bueno, pero este es para la tos. No sé si servirá para la garganta. Es que no tengo tos. Es como que se me apaga la voz. Se le cierra el micrófono. Sí, ya. Me pasó al aire el otro día. Así que... No, tranquilo. Es un ser humano. La gente sabe entender. Es un ser humano. No es un robot que está ahí hablando en televisión. No es algo de inteligencia artificial. Hola, cómo están. Vio que ahora está todo con el tema de la inteligencia artificial avanza. Y hay una periodista, Silvia Techera, que es de Cerro Largo. Sí, de Cerro Largo. Que trabaja para Canal 10, que tiene un noticiero con inteligencia artificial. O sea, es... Una fenómena, Silvia. En realidad no es ella, sino que es su doble, digamos, ¿no? Su doble. Y esto fue un trabajo... Pero fue idea de ella. Claro. Fue un trabajo de Jeremy, que estaba a cargo de la Party Bank. ¿Se acuerdan de Jeremy? El creador de la Party Bank. Bueno, está trabajando mucho con esto de la inteligencia artificial. Las cosas que pasan, ¿sí? Con cualquier momento... Inteligencia artificial, tecnología robótica. No sé si vio el exoesqueleto. No, no pude ver nada. El paso olímpico con la antorcha. No pude ver nada. Un atleta paralímpico que quedó inválido a los 11 años. Juega al tenis, tenis paralímpico. Volvió a caminar con un exoesqueleto transportando la antorcha olímpica. La cara de felicidad era increíble verlo. Imaginate. Tremendo, tremendo realmente. Yo no lo pude ver, pero lo voy a ver. Esto es algo recomendado. Sí, sí. Buka al exoesqueleto antorcha en X lo encuentro. Bien. Lo voy a buscar, entonces. Bien. El menú fuerte, entonces, de hoy es... ¿Y mañana qué tenemos, Juegos Olímpicos? ¿Qué hay destacado? Queda Chetraro, Remo, a las 4 de la mañana. Lo vamos a repetir en el transcurso de la mañana. Y 11 y media juegan los Teros 7 contra Japón por no quedar en el último puesto, por decirlo de alguna forma. Para quedarse con el puesto 11, son 12 selecciones. Así que, bueno, eso es para los uruguayos más que nada este sábado. Bien. Impecable. Entonces, bueno. Acomode la gola. Y hablamos de la actividad futbolística. Fecha 7 intermedio. ¿Qué va a pasar? Se define en la serie. Se define en la serie A. Peñarol, Defensor Sporting. Mañana, 17 y 30 horas. Misma hora, Wanderers, Deportivo, Maldonado. Porque Wanderers tiene chance también. En Peñarol, el probable de Diego Aguirre va Washington AG, Pedro Milán, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez y Maximiliano Oliveira. En el medio, Damián García, Gastón Ramírez, Javier Cabrera, Vuelve de Leo Fernández, Lucas Hernández más adelantado y Maximiliano Silvera. ¡Opa! ¡Opa! Una descarga, ¿no? Sí, una descarga en la voz. No, una descarga, una descarga. No, acá hubo una especie de descarga. Ah, ¿fue eso? Sí, sí, sí. No, 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 hubo una especie de descarga. Nos están atacando las fuerzas del mal, dijo. También los salles. Ya estamos, ya han perdido todo. Ay, 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 Dios mío. Bueno, siguiendo con... Mañana otros partidos. Miramar, Misiones, Cerro Largo, 10 de la mañana y Fénix Progreso, 12 y media. El domingo, Cerro Rampla, 12 y media. Nacional, Boston a las 15 y Danubio, Liverpool a las 15. Esto también misma hora porque buscan definir la Serie B. Es probable de Nacional, se lo digo después que tomo un mate. Toma tranquilo. La Serie termina el lunes con el partido entre River Plate y Racing a las 3 de la tarde. Sí, si quiere le doy tranquilo. Dele tranquilo al mate que yo hablo algo de Nacional, cortito. Parece que se va a Everett. Bueno, si gana Peñarol y si gana Nacional habrá final, habrá final clásica. Bueno, esperaremos expectantes entonces los uruguayos. Un clásico más que se puede dar, ¿no? Estaría bueno, puede tener a Coates ese clásico. Puede tener a Coates. Y tendrá ya el ojito Rodríguez Nacional que está negociando. Que parece que se va a Everett para defensor. Ahora hablamos de Everett que era insustituible. Parece que, ¿no? Parece que... Sí, pero ahora se está cayendo lo de Everett por una lesión. Ah, bueno. Bueno. Era una lesión en la rodilla que le demandará dos meses de recuperación. Por eso no fue para gimnasia de Grima. Claro. ¿Y qué pasa con Peñarol? Parece que incorporan a Brian Rodríguez. ¿Hay chance certera de esto? ¿Es así o...? Hizo una oferta de un millón de dólares, Peñarol, por el préstamo hasta fin de año y parte de la ficha. Bien. Tiene competencia de Brasil fuerte. Se va el cepillo, parece. No está tan fácil eso. No. Se va el cepillo, parece. Es una posibilidad. Va a cepillar a otros lados el cepillo. Sí. Pero Peñarol sigue luchando con conseguirle un equipo a Bavi, ¿no? Sí. Yo acá en la senior no tiene chance. Ya le adelanto. Así que si estaba pensando en la senior... No, usted hace mucho más gole que Babila, seguro. No tiene chance. No tiene chance. Yo lo pondría para jugar al básquetbol ahí en el polideportivo. Dios mío. Dios mío. Capaz que ahí anda mejor. Pobre sí. Probable de nacional, ¿le digo? Sí. Luis Mejía, Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Báez, Cristiano Oliva, Lucas Zanabria, Galeano Alexis Castro, Diego Zavala y Gonzalo Petit, el juvenil. Bien. Bueno. Si no Petit va Gastón González. Pero bueno, Federico Santander va a estar en el banco. Volvió. No llegó bien físicamente. Y no. Y le adelantó eso. Además, estuvo sin entrenar todos estos días, con la cabeza en su familia. Él había dicho que estaba entrenando. Claro, pero no con el plantel, ¿no? Que es distinto, depende del entrenamiento personal que él pueda hacer con un profe, al entrenamiento que pueda realizar conjuntamente con el plantel, haciendo fútbol, con otra rutina, ¿no? Sí, parece que se le fue la mano en los postres. Y bueno, y bueno, ¿qué quiere, mi amigo? Con todo lo que está viviendo con su hijo, no es para menos, ¿no? Sí, sí. Estaba complicado el panorama para él y para su familia. Sí, a la nacional se le complicó que pasó de tener 4-9 a tener un chiquilín de 17 años. Sí. Qué ojo, es muy bueno. Sí. Pero Lazarte ha dicho que no quiere apurarlo. Y el tema que a veces podés quemar a un jugador, ¿no? Un muchacho de 17 años, la responsabilidad de que juegue en primera es gravísimo. Bueno, hablando de juveniles, torneo de la Alcudia, Uruguay empató una 1 con Arabia Saudita, y el gol lo hizo un rochense que juega en Liverpool y que además es el capitán de esta sub-20, ¿no? Exactamente. Mañana juega con Villarreal, si no me equivoco, o hoy es con Villarreal. Déjenme buscar. Renzo Machado, no lo dijimos. Renzo Machado, Renzo Machado es el 9, ¿no? Es el 9. Exactamente. Que no es lo mismo que la 9 que quiere sacar Ricky a veces, desenfundar. Es porque veo que es bravo el amigo. Entonces, le mando un abrazo a Ricky que siempre está. Me imagino que está prendido ahí, o no sé. No sé por qué no ha mandado mensaje, pero me va a fijar acá el torneo de la Alcudia. A ver. Sí, yo también estoy haciendo exactamente lo que... Veamos, veamos por acá. Partidos. Acá tengo. Villarreal mañana sábado, 16 horas. El último partido. El 28 se juega la semifinal y el 30 la final. Así que vamos, Uruguay nomás. Ahí tengo los detalles. Domingo y martes. Está atento escuchando, sí, me dice Ricky. Pensé que estaba con el horno. Qué grande. Qué equipo atento que tiene. Sí, señor. Solar y Radio Media Group. Acá me manda un video. Me manda un video que se lo reenvía. Ahora no lo puedo descargar justo porque está, no sé. Se taró de la computadora. Pero me dice que se lo mande al video que... A ver si lo podemos colocar de repente en Peñarol. Si le falta 9, le mandamos... Le mandamos este. Le mandamos Medero. Ricardo Medero jugando y picando por la punta. Me dice que lo vea, mandalo. ¿Cómo ando? Me dice el 9. ¿Hacemos negocio esto? Sí, sí. Capaz que lo traemos a Babi y lo llevamos a él para allá. ¿No? Yo no lo llevaría a Babi. No, no, no. Capaz que para cansar el agua llega. Capaz que sí. Bueno, no sé. Yo lo pongo a jugar al vole y al básquetbol. Bueno, está bien. Y sí, hay que buscarle la vuelta, ¿vio? Esto es así. Y sí, sí, sí. Copa Sudamericana. ¿Qué pasó ayer en Copa Sudamericana? Y vos volví a usarlo Mastriani. ¿Cuándo no usarlo Mastriani? Sí, señor. Qué bien que te hace, muchacho, ¿eh? Sí, señor. Bueno, ¿sabes dónde vi un poquito el partido ayer? Porque fuimos a la frontera con Gerardo Martínez. Fuimos a la frontera. Y a la vuelta pasamos... Por Raqueli. Sí, entre otras cosas. Pero a la vuelta pasamos por Castillos, la ciudad de Los Palmares. Y allí hay un lugar espectacular que es la pizzería del amigo Rochita, que desapareció físicamente. Pero la abré su hijo. La abré su hijo. Y allí hay una linda figura que además hicieron... Que después la vamos a subir a las redes de Solay Radio porque era un emblema Rochita de la ciudad de Castillos. Pero los parroquianos que estaban atrás, yo vi que estaban todos muy atentos ahí, estaban mirando el televisor y atentamente estaban siguiendo la transmisión del partido de Atlético Paranaense. Así que miré un poquito ahí. Que le ganó Cerro Porteño 2 a 1 con un gol de Gonzalo Mastriani. Exacto. Ahí está el enganche. Por eso mismo. Pensar que ese jugador lo que hizo Peñarol... Estuvo, ¿no? Estuvo zumbiando Peñarol. Sí, sí, sí. Lo dejó pasar y mire, sigue haciendo goles. Impresionante. No para, no para. Mastriani no para. Un maestro Mastriani. Muy bien. Excelente. Cerramos por acá, Nico. Te liberamos. Cerramos por acá, cerramos por acá. Te dejamos descansar esa garganta para... Ah, acá me mandan, claro, hay varios prendidos de la seño, ¿no? Otro más me manda acá, otro gol. Paranico, me dicen por acá. Un corto. Ahí va, ahí va. Me mandan acá. Atacar. Ah, no, claro. Qué mal. Qué mal da. ¿Por qué eso, Juan? Yo pensé que era un... Claro, está Juan García, que es otro de los muchachos de la seño. Escuchan todos, ¿viste? La mañana están todos. Pocos participan, pero escuchan todos. Bien el equipo, ¿eh? Están todos atentos ahí. Pero claro, me mandan una jugada desafortunada de Medeiros. Esas cosas que pasan. Le pasó a Darwin, no le va a pasar a Medeiros. Por favor. Escuchame hasta la piña de Rodarwin. Claro, claro. Por eso. No sea así. Yo pensé que me iba a mandar el gol de él, Juan, porque hice un golazo la otra vez. Bueno, los muchachos se entretienen, ¿eh? Están ahí atentos, escuchando una nueva mañana. Una película, los muchachos se entretienen. Sí, señor. Sí, señor. Me dice, Medeiros, jugador de fulbito, los pies juntos, me dicen por acá. Los dos pies juntos, me dicen por acá. Le pegan con las dos piernas, pero a la vez. Claro, me dicen por acá. Ah, jugador de futbolito, con los pies juntos. Ahora sí, lo entendí. Jugador de futbolito. De futbolito. Vio que los macacos de futbolito tienen las dos piernas pegadas. Escucheme, cuando vaya, vamos a Rocha a jugar un pádel, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Hay una invitación pendiente, así que los muchachos de Rocha Pádel Club, que por suerte tienen... Yo llevo paleta para ustedes. Sí, señor. Yo ya tengo una que usted me regaló, no se acuerda que usted me regaló. No la ha usado, la usé en un partido, en esa época que usted andaba en pareja, ahora es un soltero codiciado. Después que dejó, abandonó ahí, abandonó la práctica del pádel. Me manda por acá Ricardo, está atento, dice, mañana le dejo el peguillo arriba de cuatro tacos al señor Juan, dice, por acá. Me dice el amigo Ricky. Hay amenazas, ¿no? Hay amenazas de todo tipo y color. Bueno. Qué equipo, qué equipo. ¿Cómo se divierten los muchachos? ¿Cómo se divierten? Los muchachos se divierten. Tiene razón, es una película. Tiene razón, es una película o columna. Sí, señor. Columna post fin de semana. Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces está abierta la invitación. Nos vamos al pádel, muchachos, con Nico Pérez. Sí. A Rocha Pádel Club. Quiero conocer las canchas. Tres canchas vidriadas, además, espectacular. Hay parrillero, me dicen por acá. Me mandó las fotos, ustedes están impecables. Y ya me habían mandado fotos de ahí, porque estaba, yo juego todas las semanas y ya me habían dicho, incluso los muchachos de ahí de La Paloma. Sí, sí, sí. Hay torneo, además, se viene el torneo 9, 10 y 11. Se van a practicar. La hija de Paolo me contaba que iba también a jugar. Sí, sí. Hay un plantel lindo de gente que va a jugar al pádel. Me dicen, me comentan que hoy a la mañana, más temprano, me dicen que hubo una noticia que tiene que ver con que se va a disputar algo a nivel sudamericano, puede ser, de pádel, acá en Uruguay, en estos próximos... Sí, es sudamericano femenino. ¿Van a dejarme buscar lo que lo debo tener por acá? Sí, usted que tiene todo. Claudia Fernández, que es la, en realidad es la presidenta de la Federación Uruguaya de Padel, ya me había dicho, de hecho, yo estaba... En contacto. Este fin de semana no, el otro fin de semana que... El primer fin de semana de agosto va a ser el sudamericano de Padel. Bien. Después le voy a pasar bien la información, pero seguro que es esa fecha porque me acuerdo que habíamos hablado de hace... Seguramente la haga por Zoom porque ella vive en Punta del Este y está recorriendo todo el país justamente difundiendo y dando talleres de pádel a chiquilines y a grandes también. Sí. Como presidenta de la asociación, no es como los presidentes eso de una federación o asociación que están sentados en un escritorio, no, ella da clase, entrena, está haciendo mover el deporte mucho y eso está bueno. Me dicen por acá que está invitado Nico a la fiesta de hoy porque hoy es el cumpleaños de cara que fue quien mandó el mensaje anterior que dice, me dio el jugador de futbolito los pies juntos. Dice que está invitado usted a la fiesta, hoy porque hoy es fiesta, hoy hay reuniones en la sede, pero está medio difícil para que viaje. Es un equipo completo, ¿eh? Este, igual este es otro amigo, este es otro amigo de otro grupo, hay grupo de Fútbol 7, usted sabe que yo estoy en varios grupos, entonces... No, usted está en varios grupos. Tengo que tener varias opciones por la duda, me rajan de uno, voy a molestar a otro, es así, ¿no? Me dice, le dejan cuatro tacos y arranca, me dice Germán por acá. Ah, con el tema del auto, parece que las amenazas públicas que salieron a la luz acá en esta radio. Qué feo eso, qué feo. No sean así, no sean así, no sean peleados. No sean malos, muchachos. Claro. Yo creo que se lo va a complicar a Nico, es algo que, no sé, hablés con el prezi ahí que te dé el helicóptero para venir, va a ser difícil, ¿no? Sí, sí, porque no me darían los tiempos. Difícil hoy para Nico, difícil. En otra oportunidad lo vamos a invitar a jugar un partido de fútbol 7 y un asado posteriormente. Yo ando con los zapatos de fútbol adentro del auto, el día que me inviten ya está. Claro, lo que pasa es que esta gente es profesional, los fines de semana no juega, juegan a nivel federal, ese es el problema. Ellos juegan solo por plata. Ese es el problema. Y si no te incorporamos ahí en la planilla y bueno, cuando puedas venir a jugar, ven a jugar, ¿no? Es así. No, no quiero ocupar un cupo de extranjero. Está bien, está bien. No, a menos que hay varios que no van, que están y no van. Hay varios que se mantienen en el grupo pero que no van a veces por distintas circunstancias. Bueno, ah, hablando de eso, hay fútbol senior este fin de semana, ¿no? Porque claro, la gente me pregunta, hay actividades, siempre, siempre. ¿Y el partido? Hay dos partidos este fin de semana, no acá, sino que en Rocha, juega la gotita primero, no, perdón, la gotita después. La gotita juega a las 5 de la tarde mañana, los dos partidos se juegan en el complejo Sargento Francisco de los Santos y a la gotita ante Wonders a las 17 y a las 15 horas la Paloma Palermo. Este es lindo partido para ver, ¿eh? Así que bueno, en el fútbol senior. Y después tengo entendido que también hay cruce de la gotita y la Paloma, el deportivo de la Paloma, pero en fútbol de salón también este fin de semana en materia deportiva. Así que este es un partido que creo que se va a estar disputando en Rocha, en el gimnasio. Ya paso la información acá porque la gente me está preguntando, así que les paso a contar a ver si está confirmado acá. Sábado 27, 20 y 30 horas la gotita deportiva de la Paloma por el campeonato preparación. Mucha actividad deportiva en Rocha. Sí, sí, de todo, ¿eh? Así que bueno, lo que nos van pasando. Y además hay campeonato de pesca el domingo 28. En la playa de la Serena. Ya hace tiempo que no pesco nada. No, sí, ya sé que viene menos 10. Ya va a pescar, mi amigo, ya va a pescar. Síganlo en las redes, chicas, chicas solteras. Síganlo en las redes, que Nico está haciendo... Ay, me iba a decir una barbaridad. Dios mío, las cosas que me hacen así. Mejor no. Usted derrapa más que yo. Sí, 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 sí. Bueno, no, pero yo le quiero conseguir una novia, una novia palomense. Así se viene cuanto antes a la Paloma. Ya me voy, ya me quedo ahí. Claro, tiene más motivos para venir a hacer el programa y estar acá con nosotros. Por eso, yo lo quiero arrastrar a la Paloma. Hace tiempo que vengo en ese plan. Es un amigo. Usted siga, siga trabajando para eso. Bueno, síganlo en las redes. Nico, P o K, ¿es ahora o cómo es? Sí, correcto. Cambia siempre. Por eso. Hay varios Nico, P o K. No, no, lo tengo hace tiempo así. El auténtico es Nico... Nico... Nico, P o K. Nico, P o K. Con la E. Nico, P... Si te siguen, después contame. A ver si dio referencia. Si dio resultado o no. Si dio resultado o no. Y bueno, vamos a ver. Bueno, Nico. Bueno. Ahora después le cuento. Dejamos por acá. El soltero más codiciado. Es la audiencia de Solari Radio. Sí, señor. Sí, señor. El soltero más codiciado de Solari Radio es Nico Pérez. Nos vamos. El de la radio es el único soltero. Por eso. Un abrazo, Nico. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Buen trabajo y a recuperar esa garganta. Vamos arriba. Buen fin de semana para todos y hasta el lunes. Chau, chau. Chau, chau. Una nueva mañana en Solari Radio. Deportes con Nico Pérez.